Lo sé, me va a costar tanto trabajo encontrarla como el que ella sufrió buscándome en Londres. Espero tener la suerte que ella no tuvo. Disculpe, señor Sánchez Zambrano, quiero presentarle a los hombres que se van a encargar del trabajo. Mire usted, ellos dos se van ahorita mismo para la zona de Puebla, Tehuacán, Oaxaca. Estos otros jalan para el lado de la costa y se siguen hasta San Andrés y a los Tuxtlas a checar la zona del tabaco y todo eso. Y vienen otros dos que se van del lado de la fresa y del frijol, acá por Guanajuato. Pero eso no es suficiente, Juancho. Son muy pocos hombres para cubrir todo el territorio. Pero es que no es necesario. Mire, si la paloma sigue a los recolectores y a su ruta, pues no puede ir más lejos de donde la van a buscar estos hombres. Y si no está en esa zona, entonces nos vamos más lejos hasta donde la encontremos. Bueno, ¿y cómo van a dar con ella? Muchachos, ¿conocen a la paloma? No, no, pero a eso iba yo precisamente, señor Sánchez Zambrano. Es muy importante contar con el nombre verdadero de la paloma, ¿eh? Porque puede que nada más la conozcan en esta zona por ese apodo, pero ¿y las demás? Lo que pasa, Diego, es que en la hacienda no tenemos ningún registro de su nombre. Lo que pasa es que nunca le hemos exigido a la gente ningún papel. Ella firma paloma hasta en los recibos de cobro. ¿A poco a ti nunca te dijo cuál era su nombre? No me acuerdo. Teresa Suárez. ¿Edad? 25 años, señor. Profesión. Pues mira, la verdad es que una profesión fija no, no, no tengo. Pero soy muy buena para trabajar en lo que sea, ¿eh? Trabajé un año en Europa, ¿cómo ve? Sé hablar inglés, francés, un poquito de alemán. ¿Y eso sirve de algo o no? ¿Dónde vive? Aquí, en México. ¿Dónde? Pues aquí, en México. ¡Eh! Perdón, señor, aquí está la carta que me pidió que redactara. Gracias. ¿Sabe dónde está la oficina de recursos humanos? Sí, señor, ¿se le ofrece algo? Sí. Que lleve su carta de renuncia inmediatamente y ojalá le quede mejor redactada que esta que acaba de hacer. ¿Pero por qué? Si yo redacté la carta tal y como usted me la pidió. Y no tiene un solo error. Mire, señorita. Es muy difícil que una persona dicte una carta con una redacción impecable. Se supone que una buena secretaria capta la idea, le da forma, la organiza, la redacta adecuadamente. En otras palabras, la imagen de un ejecutivo está en manos de su secretaria. Y créame, me espeluzna pensar que la imagen del gerente general del café talero está en unas manos tan torpes e incompetentes como la... Ay, con la que se acaba de ir. Van cuatro secretarias que despides en un mes. No podemos continuar con este ritmo. Lo está saliendo carísimo. No, y nos va a seguir saliendo caro mientras no encuentra la secretaria que yo necesito. ¿Será muy difícil encontrar una que sea inteligente? No. Que sepa interpretar mis órdenes, que capte lo que se le dice, que me comprenda y que además sea bonita. Creo que lo que necesitas más bien es una asistente ejecutiva, no una secretaria. Quiero una secretaria, Jorge. Y si no pueden conseguir una con todas las características, consigan a una que sea inteligente, a otra que escriba bien, a otra que interprete, a otra que sea bonita. La bonita es la que más me importa. Tómalo en cuenta. Muy bien, lo tomaré en cuenta. La bonita, la bonita. Hola, Bárbara. Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Hola, mi amor. Déjame adivinar. Despediste a tu secretaria. Ay, adivinaste. Así que si vienes para que salgan a comer, me vas a tener que esperar por lo menos una hora. Pues no tengo prisa. ¿Has podido hablar con Diego? Para cosas de la cosecha, nada más por... Ven. Amor, tienes que sacar la información. Mira, Berenice, ya me confirmó que tu primo sí tuvo una relación, ¿eh? Que estuvo perdidamente enamorado de una recolectora. Te toca averiguar si todavía siento algo por ella o si no tenemos nada de qué preocuparnos. Mira, yo lo estuve pensando y yo no creo que sea importante. Si Diego no me la mencionó nunca es porque no tenía interés de que esa relación pasara a mayores. Pero lo que dice Berenice también es de tomarse en cuenta, ¿eh? Resulta que la dichosa recolectora acaba de regresar de Europa, donde estaba trabajando de prostituta. No, no es cierto. Fabián, Fabián, mi amor, por favor. Compréndete lo que te estoy diciendo. El problema puede ser más grave de lo que pensamos. Si esa mujer con toda su experiencia se decide reconquistar a Diego, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿y dónde se supone que está esa mujer? ¿Eh? Pues en este momento nadie sabe. Pero estuvo en Casa Blanca, ¿eh? Y Diego se volvió loco. Se la pasaba buscando pretextos para correr a los cafetales. Dice Berenice que casi no dormía. Y cuando inexplicablemente la mujer se fue de la hacienda, Diego hizo hasta lo imposible por alcanzarla. ¿Y qué explicación le dio a Berenice? Ninguna. Simplemente le dijo que esa historia era parte de su pasado. Por supuesto no quiere hablar de ella. A esto hay que agregarle un pequeño detalle, ¿eh? Resulta que Berenice no es la blanca palomita que nos imaginábamos. En todas las conversaciones que tuve con ella, no dejó de repetirme que nadie la iba a mover de la hacienda. Esta es mi casa, me dijo. ¿Crees que sea capaz de ir por los bienes de Diego? ¿No le hizo firmar el convenio premarital? Esa es una buena pregunta. Dios mío, bueno. En todo caso, prefiero a Berenice que a una recolectora. Por lo menos tiene clase y no despierta ninguna pasión en Diego. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si la familia se llega a enterar de las andanzas amorosas de mi primo? Pues Berenice quiere que yo hable por ella, con la familia. Quiere prevenirse en contra de alguna decisión estúpida de ella. Lo que a mí me gustaría saber es dónde está esa mujer. Pues por lo menos en el pueblo nadie lo sabe. Diego, necesitas tener paciencia. No va a ser fácil encontrarla. Ella sola encontró a su madre en un solo día y tampoco sabía por dónde andaba. No, pues sí, ni hablar, señor Sánchez Zambrano. Pero nosotros no tenemos elementos. Si usted nos pudiera conseguir una foto, o por lo menos decirnos a dónde... Si tuviera una foto, Juancho. Eh, ya se les hubiera dado y las hubiera pegado por todos lados. Lo único que tengo de ella es un cassette que me regaló. Yo tener aquí una descripción de la paloma. Ser una mujer con mirada sensual, muy inquietante, de cabellos largos que... ¡Ya dame acá! Y que tiene una boca muy fresca, Diego. Jeremy, ya. Bueno, de todas maneras tenemos una descripción mucho mejor. Fue la que nos dio a Aurelio. Bueno, la hice con todo respeto, Diego, pero no me pidas que la repita porque... No quiero que te ofendas y tampoco me quiero quedar sin chamba. Lo que sí te puedo decir es que de la paloma que se fue hace un año a la que regresó... Hay un buen tramo de diferencia. ¿Sabes cómo la veo ahora? Como... Como más extinguida, más elegante. Adiós, mamacita. No, yo no tengo hijos tan babosos y tan feos, ¿eh? ¿No quieres que te dé una probadita? ¿Y... ¿No preferirías que la probadita te la diera yo? Pues vamos. ¿Sí, verdad? Ya ves, el rato quieres otra baboso. Ya ves, la voy a cuidar. Ay, ¿lo que ya llegaste, mija? Sí, mamita, ya estoy aquí.